Ante los pueblos y naciones... Regresamos a Venezuela, escuchamos a Nicolás Maduro, quien ha dicho que aquí no se rinde nadie. Pasamos a escuchar. Jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones, que juré frente al pueblo, de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la república, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! ¡Aquí hay dignidad, carajo! ¡Aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra! ¡Aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra! Y procedo, en este día histórico de liberación, en este día histórico de reafirmación de la soberanía, a firmar la nota diplomática, dándole 72 horas para que abandone del país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. ¡Procedo a firmar a nombre del pueblo de Venezuela! ¡Aquí hayiding un 66% de ayudas para que abandone del país todo el mundo! ¡Aquí hay crushhtun! ¡Basta de intervencionismo! ¡Aquí hay把它! ¡Basta de intervencionismo! ¡Basta de intervención! ¡Basta de intervención! Gracias.